¿Qué es el plan integral de seguridad? En el plan integral de seguridad, hoy ponemos en funcionamiento en lo que sería el despacho de las emergencias del 911 policiales, un desarrollo propio de la policía, en el cual nos permite tener la ubicación en tiempo real del personal efectivo de policía ciudadana que está en casa. Esto trae el beneficio que a la hora de tener alguna situación de emergencia o alguna situación que amerite la presencia policial, no solamente podemos ver dónde están los patrulleros, sino ahora podemos ver dónde está el efectivo más cercano al lugar del hecho. Y con esto lo que hacemos es reducir los tiempos de respuesta de manera considerable. Los 900 efectivos que han sumado la fuerza los podemos visualizar, o sea, podemos ver un efectivo que está en carpintería, un efectivo que está en Quines, que está en Merlo, y con eso poder interactuar o dar respuestas, ya sea del despacho policial de tanto San Luis como Villa Mercedes o en cualquier lugar donde se esté necesitando presencia policial.